Esto se va a poner mal Entonces amigos, pues ahora este día vamos a hacer sobre preguntas de Whatsapp Las van a hacer mis amigos y bueno, al parecer ayer en la noche yo envío un mensaje, puse un estado Y muchas personas contestan, de las cuales algunas van a hacer preguntas anónimas por derechos de autor Por ellos, algunas van a hacer con su nombre y su foto para que las conozcan mis amigos de Whatsapp Las preguntas de Whatsapp no están nada fácil Tengo miedo No es nada que voy a hacer de que ahí solo voy a responder, ¿no? Claro, traigo una explicación porque obviamente voy a responder Recuerda suscribirte y darle en la campanita de aquí abajo para que puedas ver más videos Y te caiga la notificación cuando yo suba nuevo material Te invito a que veas el video de La Tusa Que es la parodia de cuarentena con cuarentena En vez de mascarilla, o sea, con mascarilla, cuarentena O voy a decir, con altura Yo digo, con mascarilla Preguntas de Whatsapp Empezamos con la pregunta de Melvin Y Melvin dice, ¿qué pensas de mi novia? Bueno Melvin, tu novia es muy bonita, cuidarla Es una chica muy decente La verdad, las cosas que... ¿Qué te puedo decir, viejito? Es que solo cuidarla, querela Personas como ella nos vas a encontrar Espero que sea un angelito y un pan de dios Pregunta de Marvin Un amigo del noveno grado Saludos Marvin Dice, ¿ya has tenido relaciones sexuales? ¿Cuál es su mayor miedo? Bueno, Vanessa hizo varias preguntas Al parecer, bueno, mi mayor miedo Ahorita, actualmente Lo del coronavirus que me de O que le de uno de mis familiares O uno de ustedes De mis amigos queridos, cercanos Ese es mi mayor miedo Pero si pasamos a otro miedo Tengo miedo al fracaso ¿Alguna vez te has comido un moco? Desde chiquito Dani, ¿qué onda, brother? Pues mira, mi hermana tiene esta pregunta Dice, Dani es mi mejor amigo ¿Qué opinas sobre el caso de Juan de Dios Pantoja Y Kimberly Loaiza? Bueno, la verdad de las cosas Que yo no sé Mucho Si tan cierto es el video O qué Porque cualquiera puede hacer Photoshop Pero hay una en exclusiva Salió de que Juan de Dios Pantoja Acepta Y él aceptó una vez Con Kimberly Loaiza De que no es un angelito Vaya Empecemos con que ¿Para qué juzgar a alguien? Si las decisiones Las toman entre los dos Si la chica estuvo de acuerdo En filmar algo con su novio En una intimidad Ok Es problema Muy de ellos ¿A qué le importa? A nadie Ok Lo que pasa es que estamos en una sociedad Donde que ves el video Obviamente Si está mal Porque si está mal Pero ¿Y qué le importa? Usted viva su vida No se meta en los demás Si ellos hicieron eso Fue antes ¿Qué tal si se arrepintieron? Ok Si entramos en la parte De que si le afecta ahorita Si le está afectando Y la verdad A cualquiera le afectaría Él es una figura pública Él es un youtuber muy famoso Hace videos Muy buenos de contenidos Tiene su hija Kimba Kimba Simba Leila Laila Keila Chala Ah Si Kimba Kimba Ay Como se llame Kimba Una bebé muy linda Espero no ganar haters con esto Disculpen que no me puedo Tuvieron una niña Y ahora Esa niña no tiene la culpa De lo que está pasando El papá Con la mamá ¿Tendrá celos? Uno nunca sabe Así que En conclusión Si Juan de Dios Pantoja Llegar a ver esto Viejito Tú tranquilo No te vas a amortiguar Si vas a dar explicaciones Bueno Y si no Juan de Dios Pantoja Y Kimberly Loaiza Ellos tomarán Sus propias decisiones Respecto a eso Y Kimberly ya sabía Con quien se estaba casando Al igual Juan de Dios Pantoja Repito Él es un angelito Y Kimberly Loaiza Tampoco Nadie es carita buena Todos tenemos algo Todos escondemos algo Un mayor secreto Todos hemos hecho algo En la vida Muchos errores cometemos Muchos Y una vez Jesús dijo Voy a meter un poco de esto Pero una vez dijo Jesús que lance la piedra A la prostituta Aquel que sea salvo Entonces todos cometemos errores Desde la Biblia se ve Todos los hombres Que le han fallado a Dios Pero Dios nunca falla Así que espero que Dios los cuida A nosotros Misael pregunta ¿Qué es lo más loco Que has hecho en tu vida? Llevar a la carro a la casa En el 2016 Cuando andaba con ella La llevé a la casa Escondidas Y la pasé por el otro cuarto Porque en la casa Hay un cuarto grande Y cuarto grande Entonces llévanse por acá Y la lleva a la casa Yarexi dice ¿De verdad la quieres a tu ex? Si hablamos de la ex anterior Si Pero si hablamos de otras Si No le guardo re Jesse dice ¿Por qué hiciste hacer youtuber? Hacerme youtuber Fue la mejor idea Que he tenido Porque yo siempre Desde pequeño Me gustaba ser partícipe En todos los actos cívicos En los actos de la paz En shows Andaba haciendo de payas Fue en 2016 Con el profesor Soto En el inframen Que él Una vez nos dejó la noticia De hacer tareas Y a mí me gustaba Andar grabando Entonces Desde que fui a hacer noticiero En el inframen Lo subí a youtube De repente hice otro Después otro Después videos Pero empezaba a subir mis actos Porque yo daba de shows Porque yo hago shows Desde el 2013 Que si Hacía presentación de payas O presentación de tal cosa Que el chavo del 8 Bueno Infinidad de cosas Al final mejor decís De ser youtuber Y ahora estoy aquí Haciendo esto Y mira Al final producir películas Claro que no es algo fácil Requiere esto Pero con Poco a poco Uno va creciendo Y las personas te apoyan Marta tiene como Siete preguntas Marta pregunta ¿Cuántas veces te las dejaste en la semana? ¿A qué edad tuviste Tu primera relación sexual? Creo que Tres o catorce años Si tuvieras oportunidad ¿A qué edad andarías conmigo? Obvio nena Ah bueno Si la verdad ¿Seguir? Claro ¿Por qué no? Sería lindo conocerte Así te voy a agarrar el pelo Dice ¿Cuál es tu fantasía sexual? Six Night ¿Te llamó la atención una vez La ex de algún amigo tuyo? Este problema Lo tuve en el inframo Claro que si me llamó la atención Una vez ¿Te hace falta ir a la U? ¿Sí o no? Si me hace falta ir a la U Para verte a ti Y para ver a Césia Hay muchos amigos Deco ¿Qué? Y a la Brice A Jefa A la Merari Y también porque Quieras o no Estar en casa Ya me aburrí Y sí La verdad Tenemos que estudiar Por esa razón Porque ya me aburrí De esta cuarentena Hija de la arama Ok Marta Tú preguntas ¿Ves porno escondidas? Si me ha porno No Bueno Sí Has participado en un triso No la verdad Ni dos hombres Ni una bicha Ni dos bichas Ni un hombre Saludos Marta Te quiero mucho Beso para ti Yulisa ¿A los cuantos años Tienes pensado Tener hijos? Postdata Bendiciones papi A los 23 24 Por ahí Vanessa pregunta ¿Qué edad tiene? Yo 20 Ni yo sé cuántos años tengo ¿Cuál es su comida favorita? El pollo guisado Y la lazaña de pollo ¿Color favorito? ¿Cuál es el mayor rechazo Que ha obtenido? A la ex anterior Sí Tuve un rechazo Pobre cosita fea ¿Cuál es la mentira más grande Que ha dicho? La mentira más Es que mira He dicho muchas mentiras Pero la mentira más grande Que he dicho Es la de traicionar a Fernanda ¿Qué le pasa a ese estúpido? Cuando le dije que la quería Y ya estaba con Gisela No Con Jasmine Ni me acuerdo ¿Se considera una persona feliz? Si me considero una persona muy feliz La verdad de las cosas Que soy demasiado loco ¿Qué es lo que más odia De las personas a su alrededor? Que sean hipócritas Y fijan una amistad Que solo les conviene Si pudieras pedir un deseo En este momento ¿Cuál sería? Que por favor Se acabe Esta pandemia Y la curva empiece a bajar Y todo vuelva a la normalidad Que las personas reconozcan Que hay un Dios Que todo lo puede ¿Le has roto el corazón Alguna vez a alguien? Ay caramba De verdad si le he roto el corazón A varias Mi amigo Brian Yo le digo Gota ¿Verdad? Dice Gota ¿Por qué la gente no se queda en su casa? Por pet Yo creo que Algunos tienen necesidad de salir Pero hay otros que salen Para solo joder Y ahí es donde llevan la muerte Pero la gente Es necia Así que las medidas están bien Nayib Bukele Mis respetos Gisela Esta pregunta Ay Gisela Dice ¿Quién fue tu primera novia? Michelle Primer grado Dice ¿Con quién fue tu primera vez? Ya lo mencione Ah no ¿Cuánto ha durado en una relación? ¿Cuatro años? Cinco Lo mejor Dejemos la igual ¿A los cuántos años empezaste Ando sin una novia? A los seis años ¿Cuántas veces vas al baño? Dos Cecia Ay Cecia Bueno ¿Qué te inspiró a hacer videos? Y esa foto Similar a lo que respondí Dice hoy Demostrar que hay talento Me inspire también En la parte de Germán Garmendi Little Viejo Eso me inspire más que todo En hacer reír a las personas Si soy bueno parándome En el frente de 100 personas Para dar shows Porque lo he hecho Bueno Dios me ha llevado a grandes lugares Para dar shows Y me ha permitido hacer reír Hasta adultos Grandes y pequeños ¿Qué se siente sacar un video Parodia del cual da mucha pena? Soy pena Soy yo Por lo que te digo Por Ay Melvin dice ¿Tu fantasía Tiene alguna bicha nombre? No me mentira Ah Mía Califa Mendes Son virgen Pero sin mamada Es porque en el de 100 preguntas No contestaste ¿Cómo les explico? Ahí va a aparecer La respuesta Y Salisa ¿Cuál es tu comida favorita? Nada Mi comida favorita Es la lasaña Y el pollo Los platanos Faltan Huevo y frío Zavala ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿Y con quién? ¿Qué joden con eso? Ya lo respondí ¿Qué lugar te gustaría volver a ir? ¿Y por qué? Ay Me gustaría volver a ir al parque Bicentenario Si llegaste a ser famoso algún día Te olvidarás de donde pesaste Jamás olvidaré Los frijoles y plátanos con huevos ¿Qué pensás hacer para crecer más en YouTube? Me gustan tus videos Gracias Merari ¿Qué pienso hacer para? Vaya Lo que se viene son riffs Las tazas Las piezas Los stickers Salonarios No sé cómo se llaman Los otros Creo que son Llaveros Bueno En fin Se vienen un montón de cosas Se supone que Si no hubiera pasado esta pandemia Ahorita yo estuviera regalando Misas Cinco tazas Y cosas así Glenda dice Bueno ¿Te gusta comer tortas? ¡Amo las tortas mexicanas! Saludame Nada sin ser ¿A cuántos años te has pensado tener hijos? A los 22 No A los 23 o 24 La pregunta dice ¿Has tenido experiencias con alguien de tu mismo ser? ¿Te gustaría experimentar? ¿Juele a la rampuchica? No No La niña Soyla Niña Soyla es ella Es una señora muy linda ¿Cómo te ves dentro de los próximos 10 años? Dentro de 10 años voy a tener 30 ¿Juele a la rampuchica? La verdad Llegaré un momento en que me voy a retirar de esto Porque va a comenzar a tratar mamá de mi vida Ya sea tu hogar Tener familia Trabajar Bueno Estoy trabajando para el licenciado de matemáticas y soy profesor a la vez Así que bueno A ver qué tal ¿verdad? Hablando profesionalmente Como un licenciado de matemáticas con una esposa y dos hijos La niña Soyla pregunta ¿Por qué te haces llamar Qo viejo? Bueno Me hago llamar Qo viejo por una razón Bueno Por dos razones Qo porque un amigo de noveno decía Qo 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 Let's Qo Edwin se llama Qo En bachillerato tuve un amigo que se llama Brian Que parece Rex Que parece dinosaurio Mentira Brian Pregalo Entonces Rex Digo Brian Decía Y pues quería saber si eres casado Tengo 20 años ¿Acaso cree que estoy casado? ¿Yo? ¿Casarme? Nunca pensaste en tener un canal No Jamás pensé en tener un canal En el 2015 viejo No había pregunta ¿Cuál es tu sueño en tu vida? Ser actor Llegar a A ser actor De grandes películas Bueno Pregunta anónimo Si hace tanto calor ¿Por qué no sembramos más árboles en jardines? Vamos a hacer un desierto La verdad Tienes razón Odio Cuando talan árboles Para hacer un edificio Para hacer un edificio La sombra La sombra La sombra de un árbol Créanme que yo aquí estoy en Ciudad Delgado En esta En esta gran hacienda Aquí Si se fijan Es que es demasiado larga la casa Pero tiene tantos árboles Muy lindos De aquí se ve toda la vista de El Salvador El panorama Amo esta casa Chiqui pregunta ¿Por qué razón terminaste con tu eco? ¿Por qué no sembramos más árboles en jardines? 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 Y ya me estaba descuidando De mi relación Entonces ya no se sentía que ella murió En conclusión por eso Uno siempre la riega ¿Tienes algún secreto que no me hayas contado? La verdad si, su hija me gustó Pero su hija Marielos Allá en el cuarto grado Soy tan curiosa, quiero saber más ¿A quién le contestaste la última mentira? A Dani, mi mejor amigo Gracias por ver este video Te recuerdo suscribirte en mi canal Dale una campanita de aquí abajo En la notificación, activala Para que te callan los videos próximos que se vienen Créeme que hay muchos videos Los cuales no los he podido subir por falta de tiempo Hay demasiado material Y tengo bastante visión que hacer Así que amigos les recuerdo que se suscriban Bendiciones, que Dios los bendiga Y siempre sigan adelante Recuerda quedarte en casa Las medidas de Nayib están bien grandes Así que sin más decir Cuídense, nos vemos hasta la próxima Chau! Chau! ¡Gracias!